Hola amigos, quiero presentar esta bonita propiedad en venta que está a un kilómetro de la playa San Marcelino de la Costa del Sol, esto es en San Luis la Herradura departamento de La Paz, mide 50 por 50, tiene 3 lotes que en total hacen esas dimensiones, les vamos a hacer un recorrido aéreo también amigos para que vean la zona, estamos a 24 kilómetros del aeropuerto internacional de El Salvador, es un terreno plano amigos, es un terreno plano, vamos a ver esta esquina acá, bueno hay unos cocoteros, coco enano, vean ese ya está dando, dando fruto, y acá hay un pequeño pozo, hay un pocito saben el acceso al agua, es fácil por las cercanías al mar, es la playa San Marcelino, ya la van a ver ahí en el recorrido aéreo amigos, vean, es un pocito, tiene 1, 2, 3, 4, como 5 tubitos de estos tiene, como 5 más o menos de estos, ahí está la calle, que de aquí a la calle principal solamente hay una cuadra, que son como 100 metros, por ahí más o menos, hay unos arbolitos de Marañón, la calle está ahí, esos coquitos que están ahí, los pequeños pertenecen al terreno, vean acá, la calle, vean, el acceso amigos, y vamos a, son 3 lotes como les decía, pero en total, hace esas medidas, igual ahí se las voy a poner en la pantalla, un marañón, vamos a, este, este lotecito, este terreno, me resulta fácil recorrerlo, así de a pie, para los amigos que me escribían que quieren una propiedad cerca del aeropuerto y cerca del mar, esta es una buena opción, esta me parece así, perfecta, vean, ya, ya van a haber cocos ahí, esa es la esquina, este cerco es cerco propio, si ven, por qué, porque el árbol está, los postes están de este lado, aquí está otro cocotero, son cinco cocoteros que hay, y por ahí tenemos a Don Fidel, que está bajando, Marañones, ya le vamos a hacer unas preguntas, Don Fidel es el encargado de darle mantenimiento a este, esta bonita propiedad, cerca del mar, cerca del aeropuerto, costa del sol, es un lugar turístico, playa igual San Marcelino, que es bien famosa, se encarga de limpiar, arreglar un poco los cercos, y todo eso, este es, este es, el terreno del vecino, terreno al vecino, por si seguimos recorriendo este lugar, vean, acá, vamos aquí ahora, hasta aquí, sin mentir, se escucha el sonido del mar, se oye bien, en el video no se va a percibir, pero, sí que se, sí que se siente, nunca les habían dicho que se ponen esto, escuchan el mar, pero no me lo voy a poner, está muy sucia, y ya van a ver aquí la zona amigos, allá más adelantito, buscando el norte de este terreno, está un rancho bien bonito, que me parece un buen modelo para, para copiar, siempre, arbolitos brutales, bonito ramo de jocotes, el jocote pertenece aquí al terreno, al terreno, vean, es cerco, cerco propio, y ahí está, el terreno del vecino y todo eso, tiene sus maicilleras, son tierras cultivables, cultivables, son tierras cultivables, el precio, dirección, está apareciendo ahí en pantalla, igual el contacto a que pueden llamar, me cuenta don Fidel que es un lugar tranquilo, ya vamos a ver si, platica poco, vamos a ver si, si platicamos ahí, y, este poste del otro lado, hay algunos postecitos de este lado, como este, ese, quedaría de este lado, del otro lado, bueno aquí es de arreglar cerca, pero igual no, no hay pérdida, vaya, el video de a pie prácticamente ya estuvo amigos, es un terreno plano, aquí cabe una buena casa, una, una, una grama, una piscina, todo bien chido, y el marañón que estaba aquí, se lo partamos, usted subió, se subió, se subió y lo cortamos, cosa seria, va, usted sembró esos arbolitos, ¿cuántos años tiene que sembrar? tres años, voy a tener dos años, dos años voy a tener, dos años de pegar, dos años de pegar, tres de sembrado, ¿tres de sembrado? dos de sembrado, primer año que pega entonces, entonces son tres años desde que se sembró aquí estamos haciendo el vídeo a pie del terreno usted es el encargado que cuida aquí y yo quería preguntarle cómo es la zona aquí es tranquila no pasa nada de hecho por ahí hay un rancho bien bonito y hay otro y otro a la calle y más adentro hay más casas bonitas por la gente rica y aquí porque no querían hacer casa ellos aquí como que quedaría bien que se imagina que se puede hacer aquí aquí les trae bien un buen negocio una como una buena piscina ajá un bañario el río que está por allá cómo se llama? Chivoa sí el Chivoa que viene de la laguna de Apolo ajá para dar a la botanera entonces usted que anduvo chapurando y dándole las espinas sí está bueno para que quede grabada el nombre colonia el fraile colonia el fraile colonia el fraile lotificación los lotes se llaman chistas de Chivoa ok inspirativa vaya gracias don amigo don Fidel y amigos el terreno está bien plan está bien Chivo el pozo se puede remejorar el acceso a la corriente eléctrica así que me imagino que el tendido eléctrico está ahí a unos 100 metros pero por allá hay una casita ahí no sé si tiene ahí no hay casa solo está una fachadita ahí de rancho pero está bonito el lugar se siente no sé si han pero ustedes cuando se van acercando el mar ya se siente la brisa húmeda que y un poquito olor como a mar ya le vamos a dejar el vídeo aéreo amigos los contactos están ahí en pantalla pueden llamar y está bonito está bonito el lugar por ahí está una antena y y sí que los árboles que grandes sí que son de allá pero estos son de por aquí esos de esos cocoteros que ven amigos verdad que se ve como es que llovió hace poquito cayó alguna alguna tormentita por acá miren pues está bien planito todo lo ven amigos continuando con el vídeo quiero enseñarles esta ubicación desde el aeropuerto internacional de salvadora hay 24 kilómetros ahí se que se hace en 25 minutos el recorrido tenemos ahí el aeropuerto que es muy conocido por ustedes y vamos sobre la carretera del litoral pero por ahí la dejamos y vamos hacia el sur que es la calle que es la calle la carretera la herradura luego tomamos el desvío hacia las playas costa del sol vamos por ahí todo eso y ya por acá estamos cerca ahí hay una entrada también hay otra entradita enfrente que va a dar enfrente del terreno y eso es lo que les hemos estado grabando en vídeo vean acá la zona como decía ahí don fidel hay unos ranchos y allá enfrente se ve el río jiboa y por acá tenemos la playa san marcelino esto es la playa san marcelino y eso que decía ahí boulevard costa del sol y eso es lo del río jiboa playa las hojas también está cerca que pero para las playas las hojas hay que ir del otro lado la calle hacia el salamar ahora vamos a buscar la distancia desde la catedral de san salvador nos da a 60 kilómetros 55 minutos así que esta es la ubicación igual ahí en la en los comentarios les voy a dejar un link para que ustedes puedan entrar desde cualquier parte que les interese para ver la distancia amigos aquí vamos con un recorrido aéreo ahí estamos viendo el terreno ahí se los he marcado un poco lo que está en rojo y vean vamos a levantar la cámara acá y a la misma vez van a ver cómo es a los alrededores ahí se ve el río jiboa y ahí tenemos la playa san marcelino ya vamos a ir amigos hasta la playa san marcelino y vamos a ver las cercanías que está con la carretera principal la pavimentada vean amigos ahí está el terreno ahí se ve y por ahí enfrente hay varios árboles de coco que han sembrado por ahí del otro lado veíamos una maicillera que por acá cultivan también y bueno ahí tenemos a una cuadra la carretera principal por ahí pasa el tendido eléctrico entonces aquí está amigos esta opción muchos me habían dicho de esto aquí les estamos presentando este bonito terreno a 24 kilómetros del aeropuerto internacional del salvador amigos la carretera del litoral todavía está más cerca vean ahí estamos viendo hacia el norte allá está el terreno ahí está un acceso que les decía hace un momento que el gps me lo dirigió para otro lugar otra entrada que está antes pero igual está también acá pueden ver los alrededores pueden ir a ver el terreno ahí está el amigo don Fidel que es súper amable para que se los puede mostrar el contacto amigos al que pueden llamar ahí se los he dejado en pantalla pueden escribir al whatsapp o también hacer una llamada directa ahora nos dirigimos hacia la playa san marcelino del lado derecho está la playa las hojas el acceso más que todo está por la calle el salamar pasando ahí por el achotal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo es el lugar. Vean ahí está la calle, ahí está el terreno que ya lo recorrimos. Y vamos aquí por este pasaje. Vean aquí hay unos ranchos, se puede hacer varias cosas. Ahí estamos viendo eso que está la casa al centro, grama alrededor y también un montón de cocoteros. Y por acá hay una calle también que lleva hacia el río Jiboas. Por aquí me parece que esta parte es como cañera. Sí, bueno, sí, de hecho sí creo que es cañera. Del otro lado se ve el cultivo de caña de azúcar. Y ya está. 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 Ahí está. Ahí está el terreno amigos. Y allá viene un ganadá loco como siempre para no perder la costumbre. Medio se ve. Esto es el vecino. La calle se ve así y son bastante anchas. Vean Ahí está el terreno 22 así Y 50 para allá Vaya amigos Aquí vamos a Salir Ahí está De la vida la vamos a dar ahí Vamos a salir Vaya amigos Vamos a grabar el recorrido hasta la calle Ahí está el terreno Ahí están los coquitos que les decía De la esquina de este pozo Y vamos a ver si localizamos Un poste de tendido eléctrico Esta es la cuadra Que se hace Vean y allá enfrente Esa caseta que está ahí Que está La calle que va hacia la playa San Marcelino Ahí pasó un vehículo Logro sentir el aire húmedo del mar No No le sintió No, no le pude tener Porque estaba platicando Ya vi un John Fiverr Que platico bastante Bien amable Vaya Vaya aquí vamos saliendo Frente a esa caseta Vaya frente a la caseta Aquí vamos saliendo Les decía Ya a San Salvador Y todo eso Vean Y acá Va para la playa San Marcelino Ahí Es de publicidad Que le han puesto Sí Esos amigos van para la playita Vaya Pura playa Pura playa Playa Tras playa Playa Ahorita Andan alguien Ya vamos a tratar De pasar Y le vamos a enseñar El frente acá Ya van a ver Amigos Ahí está la entrada Ahí está la entrada Igual Les voy a dejar Una ubicación De GPS Amigos Del terreno Para que ustedes puedan Ubicarse Desde cualquier punto De su interés Me imagino que ahí Han pescado 20 cosas Amigos Aquí vamos dejando Ya la calle Que va a San Marcelino Vamos allá Rumbo A la carretera Del litoral Ya cuando les enseñe La ubicación De GPS Ya se van a Ubicar bien Amigos Vamos a ver Aquí voy a dejar De grabar